Música Cansado de arrancar tu día mal, que todo te salga al revés, y sentir que el mundo conspira en tu contra. Las horas se hacen más trágicas cada vez, nada sale bien. Por suerte, llegó a nuestras vidas el nuevo Devocional Day 3000, un sistema tecnológico e innovador que a través de electroshocks penetran en tus neuronas y no te dejarán comenzar un día sin un buen devocional. Si llamas a nuestros números en pantalla, te enviaremos gratis un viejo testamento y un mapa donde caminó Jesús. Aquí tenemos el testimonio de Irma, ella empezó a usar hace poco el Devocional Day 3000. Realmente ha cambiado mi vida, desde que empecé a usarlo ya no pasa ningún solo día sin que hagan mi devocional. No solo eso, cada vez que trato de poner excusas para no hacerlo, como el tiempo, el cansado, yo recibo descargas. Donde realmente me ayudan a poder ir y no dejar de poner excusas y lograr hacer mi devocional día a día. Llame ya a los números en pantalla y adquiera su Devotional Day 3000 y sus días cambiarán para siempre. Qué buen invento, ¿no es cierto? Pero no es algo genuino y sabemos que a Dios lo tenemos que buscar de corazón. Cuando comenzamos el Devocional, todas esas mañanas empieza el día distinto. Todas las circunstancias pueden cambiarse. Así que nos vemos en el próximo segmento de humor, ahí en OVM Radio. Hola, ¿qué tal amigos? Este es su programa especial. Yo soy Brian Brea y para mí es un placer como cada semana compartir con ustedes a través de este programa especial. Quiero darle las gracias por su fidelidad con nosotros como siempre. Y también quiero enviarle a aprovechar este momento un abrazo por su fiel sintonía, en especial a nuestra cadena hermana que se llama Toulouse Radio. Siempre compartiendo este contenido especial que realizamos acá en OVM Radio y OVM TV. Vamos a hablar de nuestro invitado de hoy en Compartiendo la Visión. Y hoy estaremos conversando con Mario Escobar. Es licenciado en Historias y diplomado en Estudios Avanzados, en la especialidad de Historias Modernas y con un amplio conocimiento. Para mí es un placer recibirle hoy acá en este programa. Mario, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Pues un placer poder estar aquí con sus oyentes de Miami, poder disfrutar de esos lectores que hay en América tan increíbles y que tantas alegrías me han dado. Claro que sí. Mario, para mí es un honor poder entrevistarlo este día. De verdad que sí. La audiencia, al igual que yo, se va a disfrutar muchísimo esta entrevista especial. Y vamos a comenzar por ahí. ¡Wow! ¿Cuántos libros ha escrito Mario? ¿Cuánto contenido hay en usted? Y qué bonito que lo aproveche para llevar esa luz a tantas personas y poder edificarnos en temas de verdad que sí increíbles. ¿Cómo nace en usted esta pasión, Mario, de describir? Escribir, de llevar esas historias a este material que puede ser para todos. Bueno, la verdad es que tengo vocación desde niño. Apenas aprendí a juntar unas letras, ya me gustaba escribir. Escribía pequeños relatos, cuentos. Me presenté en un concurso de mi instituto cuando estaba haciendo el bachillerato y lo gané de relato breve. Y después intenté hacer historias, publicarlas. La cosa es que empecé a estudiar la carrera, estudié en la Facultad de Geografía e Historia de la Comunidad de Madrid, en España. Y ya ahí me retiré un poco de la escritura, al no conseguir publicar, hasta que un ensayo, una investigación de la universidad, me ofrecieron publicarla. Eso me volvió a esas ganas de expresar por medio de escrito las cosas. Y mi mujer me dijo, ¿por qué no te presentas a un premio literario? Me presenté a un premio literario y a partir de ahí, aunque no gané ese premio, ya insistí en publicar. Y estuve, tardé cuatro años insistiendo, mandando manuscritos, hasta que la primera editorial me dio la oportunidad. Pero ha sido una vocación siempre desde niño. Me encanta mucho eso que compartes con nosotros, Mario. Y también un tema muy importante que yo pude ver en sus escritos es que se enfoca muchísimo en esta forma, en este método de la reforma protestante. ¿Qué lo inspira a escribir de estos temas? Primero, el hecho de que en la universidad estudié Historia de la Reforma. Me especialicé en ese tema en concreto. Mi tesis fue sobre la Biblioteca de Reformados Antiguos Españoles, que es una biblioteca que reunió su socio Río, que era un filántropo, que en el siglo XIX intentó recuperar todos los escritos de los evangélicos o protestantes españoles que habían sido o expulsados por la Inquisición o perseguidos o asesinados por esta y cómo él intenta recuperar ese legado. Y luego también por mis creencias. Yo soy cristiano evangélico, me crié en una familia cristiana. Mis padres se acercaron a Dios cuando yo era muy jovencito, un niño de apenas 4 o 5 años. A los 14 años yo tomé esa decisión de seguir también a Jesús, me bauticé. Y siempre me apasiona la historia de la Iglesia, porque está compuesta de errores y de aciertos, porque está hecha de seres humanos. Pero al mismo tiempo, pues como Dios escribe ahí los renglones, a pesar de que a veces los seres humanos manipulamos las cosas y cambiamos el mensaje que él quería anunciar a la humanidad. ¿Ha sido difícil quizás, Mario, tener que entrar así a profundidad a la palabra y llevar ese mensaje que usted comunica a todos a través de sus libros? Siempre la Escritura me ha parecido el sistema mejor para comunicar. De hecho, es curioso que Dios mismo eligiera la palabra escrita para comunicarse con los hombres. La Biblia, la palabra de Dios, es la carta de amor escrita por Dios hacia la humanidad. Por tanto, si él, siendo todopoderoso y un ser supremo, se limita a algo tan pequeño que puede parecernos como unas letras, pues eso no demuestra el poder de la palabra. Decía San Anselmo que la palabra vence a la espada y que hay un gran poder en la comunicación y en la comunicación escrita. Los grandes filósofos han intentado publicar sus libros para que se comunicara esos pensamientos, esas ideas que tenían. Incluso los dictadores, como Adolf Hitler, intentaron usar la palabra. Y dentro de la palabra escrita, la novela, considero que es una forma especial de transmitir valores. Algo que hasta ahora a lo mejor se ha dejado de lado. Se ha pensado que la novela o la literatura era algo para el entretenimiento, pero sobre todo es un buen sistema para transmitir al corazón de las personas y llevar esos valores a los demás. Claro que sí. Hablando de la novela y también de diferentes dinámicas para escribir, para llevar a esta redacción tan especial, Mario, ¿cuál ha sido quizás ese libro que ha tenido mayor complejidad para escribirlo? Bueno, ha habido algunos que han tenido una gran complejidad emocional, por ejemplo, El País de las Lágrimas, porque es la historia de mi madre y mi abuela en plena posguerra en España, la Guerra Civil Española, que fue tan dura aquí. Y claro, en ese libro había tanta emoción que yo me acuerdo de escribirlo apartándome las lágrimas de los ojos porque se me emborronaba, el ordenador no podía continuar. Luego ha habido otros que han tenido problemas más técnicos, de dificultades más, por ejemplo, el narrador, la forma de escribir la historia, como una de mis últimas novelas, La Bibliotecaria de San Maló. Y luego hay otros que no es un problema emocional ni técnico, sino es un problema de cómo expresar o meterte en la piel de tus personajes, como Canción de Cuna de Auschwitz, que es la historia de una madre que va a Auschwitz y va porque sus hijos están encerrados allí y su marido por ser gitanos, ella es aria, y decide sacrificar su vida por su familia. Cómo ponerse la piel de una mujer, expresar sus sentimientos de madre. Y para mí eso es lo más difícil, para que el lector no se sienta engañado, sino que vea realmente una madre sacrificándose por sus hijos. Esa capacidad que deberíamos o tenemos que tener los escritores para empatizar tanto que nos podamos meter en nuestros propios personajes. Claro que sí, y eso me encanta muchísimo de la lectura, Mario, porque uno entra en la vida de cada uno de esos personajes que nos presentan en los libros. Es un viaje fascinante. Y hablando de eso, Mario, yo siempre he escuchado algo, Mario. Hay personas que cuando comienzan a redactar su libro, le pasan situaciones. A veces se le borra el contenido, deben comenzar desde cero, luego le dan otro enfoque. ¿Le ha pasado eso a usted? Bueno, yo sí por eso soy muy obsesivo y maniático. Entonces suelo tener una en el ordenador, en varios ordenadores copia, luego en la nube. Y luego también tengo cuadernos físicos escritos. Por ejemplo, ahora que estoy en la redacción de mi próxima historia para HarperCollins, la historia basa en hechos reales. Una mujer que va a abrir un orfanato, bueno, más que un orfanato, una maternidad, ¿no? Para ayudar a niños, una mujer cristiana, en plena Segunda Guerra Mundial. Pues tengo ya escrito todo lo que es el argumento en cuadernos y luego lo desarrollo. Claro, perdería, si perdiera ese archivo, pues el desarrollo. Ni saldría otro libro, porque curiosamente, aunque tengamos los mismos elementos, las mismas piezas, podríamos decir, la inspiración es distinta y saldría otro libro. Pero sí soy bastante obsesivo para tener los archivos en varios sitios e intentar que no me pase eso. Por ahora nunca me ha pasado. Si es verdad, a veces he podido perder una página porque el ordenador la ha borrado o algo así, pero nunca todo un libro. Bueno, gracias a Dios, Mario, que siempre se mantiene precavido ahí ante esas situaciones que quizás pueden pasar. Mario, hay un nuevo lanzamiento, Palabra de Fuego. Háblenos un poco sobre este libro. De verdad, ¿qué desea usted que el lector reciba a través de estas palabras? Bueno, Palabras de Fuego para mí es uno de mis libros más importantes. Primero porque trata sobre un tema que creo que es fundamental para conocernos a nosotros mismos, que es la propia Biblia, la palabra de Dios. Y también porque es la vida del hombre que tradujo la Biblia al castellano, por tanto, que más ha influido en cierto sentido en todo el continente americano durante el siglo XIX y XX, aunque él lo hizo en el siglo XVI, ¿verdad?, pero su traducción, la que se conoce más por Reina Valera, ha sido la traducción más leída, más vendida, más distribuida en todo el continente y gracias a eso la palabra de Dios ha llegado hasta el último rincón de América, a veces por misioneros, a veces por personas anónimas que llevaban ese mensaje de esperanza y me parecía emocionante que nosotros como hispanos conociéramos también la historia de Casiodoro de Reina, este hombre, monje que está en un monasterio en Sevilla y que aún con la persecución de la Inquisición, con todo lo que suponía de persecución a los evangélicos en aquel momento, decide ya desde el principio, siendo muy joven, traducir la Biblia al castellano. Y es esa aventura de la traducción y también de su propia vida, huyendo de Sevilla, teniendo que recorrer toda España, llegando a Italia, llegando a la Ginebra de Calvino, yéndose de allí también a Alemania y a Flandes, acabando en Inglaterra. Es todo un viaje de aventuras en el que destaca la amistad entre él y los otros monjes que escapan, como Ciprión de Valera, Antonio del Corro, y también destaca ese amor por la palabra de Dios, que toda su vida se empeñó en que la Biblia llegara a España. Por desgracia, hasta el siglo XX no hubo una traducción autorizada por la Iglesia Católica en España, la Nácar Columbo, y durante todos estos siglos España ha estado ciega y sorda a la palabra de Dios. Y yo creo que un país que no conoce la palabra de Dios, pues no se conoce a sí mismo, ni conoce por qué ha sido creado ni el sentido de su propia asistencia. Efectivamente, necesitamos la palabra de Dios, sobre todo nuestros gobernantes, para que puedan tener esa luz de cómo dirigir nuestras naciones. Así que qué bonito que esté llevando este mensaje, Mario, a través de estos materiales tan especiales. Ya yo quiero leer ese libro, de verdad, me motivó muchísimo toda la breve descripción que acaba de darnos, y sé que también nuestra audiencia está motivada para eso, para dar ese paso. La audiencia quizás se preguntaría, Mario, ¿es ficción o realidad el contenido que tenga este libro? Bueno, como historiador, a pesar de ser una novela histórica, todos los datos en los que me baso son veraces, son reales. Entonces, llevo desde más o menos 20 años investigando sobre Casodoro de Reina, Ciprión de Valera, todos estos españoles de la Biblioteca de Reformos Antiguos Españoles, que reunió Socirrío, y soy un especialista en el tema. Al mismo tiempo, me gusta novelarlo, me gusta poner carne y sangre a los textos, a las fechas, a las palabras. Y gracias a Dios, ha habido mucha información sobre Casodoro de Reina especialmente, porque se ha conservado parte de su correspondencia, hizo varios libros, algunos con seudónimo, como por ejemplo Artes de la Inquisición, en el que describe todo lo que pasa en Sevilla. Lo hace con seudónimo para que la Inquisición no le persiga fuera de España también, y por tanto he podido tener mucho material. Y luego tengo una costumbre que creo que es buena, que al final de cada libro, pongo qué parte es veraz y qué parte es novela para que el lector pueda distinguir entre las dos, y una cronología para que entienda cómo se han desarrollado los hechos, y de alguna manera, pues esa ficción y realidad se pueda cribar y pueda el lector saber qué es una cosa y qué es otra. Me encanta muchísimo eso, Mario. Es una lectura bien organizada, clara y precisa. Eso es muy bueno. Uno de los temas también, durante la indagación que pude hacer, Mario, es que hay libros de usted que hablan sobre el tema de las sectas, y me gustaría saber, sobre todo en estos tiempos, Mario, cómo nosotros podemos identificar una secta, y qué son. Bueno, es un peligro que siempre ha existido. Apenas nació el cristianismo y en otras religiones, las sectas han surgido como hongos, podríamos decir, con poca humedad surgen y se desarrollan muy rápidamente. Y es porque se aprovechan ciertas personas, líderes carismáticos, de la necesidad que tenemos los seres humanos de explicar nuestra existencia, de encontrar sentido, de buscar respuestas. Y ante la confusión que hay en la actualidad, hay algunos que se levantan como gurús, como mensajeros. ¿Qué podemos identificar enseguida? En primer lugar, suelen ser líderes muy carismáticos que se ponen a la altura de Dios o como único intermediario entre Dios y los hombres. Sabemos que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Además de esto, suelen buscar el pensamiento único. Intentan evitar que la gente piense por sí misma, que puedan juzgar o cuestionar las ideas que ellos están transmitiendo. Y también te suelen aislar, alejar de tu entorno, de tu círculo, de tu familia incluso. Algo muy contradictorio con el cristianismo. Jesús no llamó a ser sal y luz en la tierra, no a aislarnos en un sitio o en un espacio alejados del mundo, sino ser luz al mundo. Otra característica es que suelen añadir algo aparte de la Biblia. Suelen tener un libro que recomiendan, que explica la Biblia, que es una nueva revelación. Así surgió, por ejemplo, el mormonismo moderno, con John Smith y su libro del ángel Moroni. Los testigos de Jehová formaron, aunque no han formado un libro concreto, con su revista Atalaya interpretan a través de ella la Biblia. Y podemos hablar de la secta Moon, que surgió en Corea, y que este hombre se llevó a otro proclamar Jesucristo en la tierra y su esposa, la mujer de Jesucristo. Todo lo que no se puede corroborar con la palabra de Dios y está en contra de lo que dice la palabra de Dios es claramente anatema, que la Biblia significa que tiene que estar prohibido, alejado, y constituye normalmente el peligro de que se forme una secta y a esos seguidores se les produzca una serie de sistemas de lavado de cerebro, para que no piensen por sí mismos, sino solo a través de ese líder piramidal que intenta explotarlos o económicamente, sexualmente, o simplemente emocionalmente. Claro que sí. Hay que estar en alerta sobre todos estos tiempos, Mario, con esas sectas que se están levantando, muchas que ya llevan año durante los tiempos, ejerciendo esas prácticas que hacen. Pero qué bueno cada uno de estos consejos que usted nos da y también a la audiencia, porque pueden tomarlo en cuenta, pueden saber cómo identificar una de ellas, cómo detectarla a tiempo y no ser parte de esto, porque el verdadero evangelio y la verdadera palabra nos guía hacia la luz de Cristo, que es nuestro enfoque y es quien debe estar siempre presente en nuestras vidas. Mario, me gustaría que aprovechara este espacio para que compartiera con nosotros sus redes sociales y también a través de cuáles plataformas podemos comprar sus libros. Bueno, mis redes sociales son en Instagram Mario Escobar Oficial, ahí pueden seguir las cosas que pongo de los diferentes libros, proyectos, artículos que saco, mi página web es marioscobar.es, escobargolderos con G es mi link para Twitter, ahí pueden seguirme en Twitter, y en Facebook Mario Escobar Escritor. Y en cualquiera de esas redes pueden encontrar información sobre mis libros. Pueden comprar los libros en Barnes & Noble, en Amazon, en formato digital, en audiolibro, en todas las librerías cristianas en los Estados Unidos y por todo el continente americano, y por cualquier plataforma como también Kobo, Google Play, de descarga de libros, y seguro que van a engancharse a alguna de esas historias, porque intento llegar al corazón, que esas historias nos transformen, que no nos permitan ser igual que cuando empezamos a leerlas. Por tanto, espero que puedan disfrutar mucho los oyentes de su programa de las historias, y sobre todo que esas historias sean transformadoras y sean capaces de cambiar nuestro comportamiento y hacernos mejores personas. Yo sé que sí, Mario, que la audiencia se va a sumar, al igual que nosotros, a comprar sus libros, porque definitivamente hay que leerlo. Vamos a aprender mucho, y esa parte que usted acaba de anunciar, de que toca el corazón, de verdad que sí, a través de esas letras. Hay que tener un talento increíble, pero sobre todo la gracia de Dios, sobre su vida, que la tiene. Hay un talento especial. Me gustaría, Mario, que aprovechara también este momento para que le enviara un mensaje a nuestra comunidad. Quizás muchas personas que se quieren animar a escribir un libro, o quizás otras personas que también quisieran presentar esas ideas, ese conocimiento que tienen, para llegar a una mayor audiencia. Pues tengo un libro que se llama ¿Cómo escribir un bestseller? Se puede escuchar en audiolibro, o en audible, en storytell, o también se puede leer como libro electrónico, o libro físico por Amazon. Y este libro da consejos, desde la idea, hasta cómo contactar con un editorial, cómo tener un agente literario, cómo desarrollar todo el libro, cómo no perder la paciencia en el camino, cómo promocionarlo, cómo hacer también autopublicación, si quieren, porque yo tanto publico con editoriales, como directamente con la plataforma de Amazon, y con otras plataformas electrónicas, y por tanto, doy consejos en todo este sentido. Y luego también, a veces, pues pongo información en mis redes sociales, o talleres que hago online, o en físico, para la gente que esté interesada en transmitir esos mensajes que ellos tienen, esa pasión por la literatura, de alguna manera. Excelente, Mario. Ya saben, entonces, que tienen información de más ahí, para poder orientarse, con relación a este tema. Mario, estoy totalmente agradecido, por recibirle acá en este programa, qué linda conversación, lo esperamos pronto, ya sea por acá, de manera física, o hacer una conexión nuevamente, desde Madrid. Un gran honor para nosotros, haber conversado con usted, Mario. Lo mismo digo, Brian, es un placer, que haya programas, que fomenten los libros, y que fomenten la fe, en un momento en el que hay mucha incredulidad, y sobre todo hay mucha confusión, y parece que todo lo que ha pasado últimamente, lo acelera. Atémonos a la palabra de Dios, al consejo del Espíritu Santo, que es el que Jesús ha puesto en nosotros, hasta que él vuelva, y no neguemos las profecías, pero juzguémoslas bajo la luz, de la palabra de Dios, que es la única fuente y luz, que nos ha dejado hasta su regreso. Claro que sí, amén, así será Mario. Gracias por todo, y también gracias a nuestra audiencia, que se mantiene siempre conectada, disfrutando de cada una de esas entrevistas especiales, que traemos para ustedes. Sean multiplicadores de lo bueno, y de lo positivo, compartan esta entrevista con alguien más, porque va a ser edificante para sus vidas. Así que nos vemos la próxima semana, en otra emisión más de este, su programa. Bendiciones. Este fue tu programa, Compartiendo la Visión, bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook, como Compartiendo la Visión, o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio, en las redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram, y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición, de este tu programa, Compartiendo la Visión.